En la mañana, oigo los coches que no pueden arrancar. A lo mejor, entre los árboles, hay pájaros así, que tardan en lanzarse al diario vuelo. Y algunos nunca lo consiguen. Me alegro cuando un auto enfriado por la noche recuerda al fin la combustión y prende sus circuitos. ¡Qué hermoso es el ruido del motor! La realidad vuelta a su cauce. ¿Cómo le harán los pájaros para saber en qué momento, si se echan a volar, no corren ya peligro? ¿Qué nervio de su vuelo les avisa que son de nuevo libres entre las frondas de los árboles? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!